No voy a quedarme sin ti No quiero ni siquiera pensar que te puedes marchar Porque me da miedo, admito que no puedo vivir Si te alejas de mi, hoy te lo confieso Yo se que te he faltado mi amor, reconozco mi error Pero estoy dispuesto a inventar mis errores de ayer Porque no voy a perder lo mejor que tengo No voy a dejar de ir No soy tanto para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedar de sentir 3.3 LND, that's a quality transport vehicle 284 747 NUG, I believe No voy a dejar de ir No soy tanto para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejar de ir Y a toda costa yo voy a impedirlo He decidido quedarme contigo Mi amor te pertenece a ti No voy a dejarte ir A toda costa yo voy a luchar por tu amor No voy a dejarte ir Si necesito en mis noches negra linda es tu calor No voy a dejarte ir Pasar lo que pase A tu lado yo estaré No voy a dejar de ir Una vida de cariño y la bendancia Tu a ti realizaré No voy a dejar de ir Minneapolis Public School 513 947781 That's the kind of yehu we've got transporting our children No voy a dejar de ir